Un accidente sucedió aquí en la Tuyri y la San Miguel en Ciudad de Saúl. Un carro se llevó a un señor incapacitado, se subió a la banqueta y atropelló a un señor de silla de rueda eléctrica. Ahí hasta el carro al lado de esa patrulla. Ahí está el carro atrás de esa patrulla. No sabemos si el señor fue atropellado porque allá está la silla de rueda eléctrica tirada en la banqueta. Ahí están los pedazos de la silla de rueda. Este carro que está arriba de la banqueta fue el que atropelló al señor de silla de rueda. El señor ya fue arrestado, ya se lo llevaron a la cárcel. Y supuestamente él venía con una compañera y la están investigando, la tienen ahí sentada. Ahí, ahorita voy a enfocarla. Esta es la compañera del conductor, la están investigando, no sé si le están sacando información de cómo fue el accidente. Y no sé si ella se la van a llevar arrestada, pero creo que ella no va a ser arrestada porque ella no venía manejando. El compañero, el compañero, el novio o marido de esa personita ya fue arrestado y ya se lo llevaron a la cárcel. Ahorita aproximadamente son las seis y media de la tarde. El carro está golpeado porque chocó contra el muro de la librería. Esa es la librería, ahí están las marcas, las marcas del golpe. Y allá está el carro al lado de la patrulla, ese que está junto al árbol. Ese es el carro que se subió a la banqueta y se llevó a una persona incapacitada, que iba en silla de rueda eléctrica. Por el momento los bomberos o los paramédicos ya no están presentes porque ya levantaron al atropellado, ya los llevaron para el hospital. Y no sabemos si hubo testigos porque está todo acordonado. Ahí está la cinta amarilla. Allá están los oficiales de Saugue, California. Esta es la calle. San Miguel y la Tuidi. Ahí está el nombre de la calle. Ciudad de Saugue. Y aquella es la calle Tuidi. Es la que corre así a lo largo. Yo creo que aquella persona que está allá con los policías fue testigo del accidente. Ahí está la silla de rueda eléctrica. Y el carro que está ahí fue el que atropelló a la persona que iba sobre la silla de rueda. El conductor ya fue arrestado, ya se fue a la cárcel, ya se lo llevaron a la cárcel. Y no sabemos si el señor de la silla de rueda o abuelito, quién sabe qué fue. Y si están en malas condiciones de su salud, fue golpeado o tal vez no sabemos qué fue lo que sucedió. Y por qué el carro está ahí arriba de la banqueta, porque no sabemos si el conductor venía en estado de ebriedad. ¡Suscríbete al canal! A la compañera del conductor le están examinando los pasos para ver si no está en efecto del alcoholismo también. A ver si no está intoxicada, si marca bien los pasos y no se deladea. Una vez más, la están examinando de regreso. Así es como examinan a los que están intoxicados de alcoholismo o de las drogas. Así es como examinan a los que están intoxicados. Ese carro quería cruzar la línea prohibida y lo tuvieron que regresar.